¿Qué tal amigos? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva del capitalino correspondiente al día catorce de octubre del veinte veintiuno. Iniciamos con información de fútbol. Pedri el delantero español del Barcelona firmó una extensión de contrato hasta el año dos mil veintiséis. No se saben los términos económicos, sin embargo, la rescisión de contratos por mil millones de dólares. Esta es una razón por la cual el cuadro catalán pone muy alta la rescisión para que ningún otro club quiera llevarse a la joven joya de tan solo dieciocho años de edad. Nos vamos con información acerca de fútbol europeo y muchas lesiones. El caso de Keylor Navas, el portero del Paris Saint Germain, salió lesionado en el partido eliminatorio de la CONCACAF de Costa Rica en contra de los Estados Unidos. Así que malas noticias no solamente para el seleccionado Tico para la próxima ventana FIFA en el mes de noviembre, sino también para el Paris Saint Germain, era el titular, había sido el titular el portero de Centroamérica con el actual campeón del fútbol de París allá en Francia. Nos vamos con más información acerca de jugadores lesionados. Ferran Torres, otro delantero español que también tiene muchos problemas en cuanto a lesiones, salió con una fractura en el pie izquierdo, va a tardar aproximadamente un mes, por lo cual el Manchester City no podrá contar con sus servicios. Otro elemento que todavía no puede debutar debido a lesiones, es otro español, se trata del defensa Sergio Ramos con el Paris Saint Germain, hay que recordar que fue de hecho su primera contratación bomba previo al inicio del actual campeonato, diez días más es lo que le están manejando los doctores al defensa de ex Real Madrid, se habla de que son ya cinco meses los que por cuestiones físicas el jugador de 35 años no ha podido participar y debutar con el equipo de el Paris Saint Germain. Terminamos con las malas noticias, seguimos con lesionados, el caso de Carlos Vela no se ve para cuándo en el mes de agosto se lesionó, este que es la figura del equipo de Los Ángeles Fútbol Club, sin embargo ya empezó a entrenar con el resto del equipo y hay posibilidades de que pueda regresar a las canchas en aproximadamente 15 días. Y hasta aquí la información deportiva en el Capitalino, soy Iván Rivera Bustos, muchas gracias y hasta la próxima.